¿No te cambias? En un rato. Lo estaba retrasando lo más posible. Es la última vez que lo voy a llevar. Volveremos a verlo. Si mi padre me cambia de colegio, es precisamente para que no te vea más. Bueno, bueno, ¿qué tal va esa parejita feliz? ¿Qué haces aquí, Lu? Vine a aportar un poco de glamour. Bueno, no, un mucho a esta celebración que la verdad, uf, me veo un poquito cutre. Nadia, ¿pero por qué te vas? Yo no les molesto más para su relación amorosa y su final feliz, ¿eh? ¿De verdad te puedes quedar? Querida, te lo estoy diciendo en serio. Bueno, qué difícil es esta mujer. Te va a costar un poquito, ¿eh? ¿Contenta? Sí. ¿Quién soy yo para interponerme entre ustedes dos? Al fin y al cabo, entre nosotros nunca hubo nada. ¿El truco? Aquí no hay truco, Guzmán. Vale que sí, a veces me puede un poquito el ansia y la locura por competir. Aunque el premio no merezca la pena. Gracias. 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 Gracias.